Hola amores, ¿cómo se encuentran? El día de hoy espero que estén bien al igual que yo Hoy les traigo un videito que es súper súper rápido Es para enseñarles a ustedes una técnica de cuando tenemos nuestros colchones manchados Ya que saben que los niños manchan muchísimo los colchones Y yo le estuve comprando a Anthony un colchón Y dentro de muy poquito tiempo vamos a comprarle uno a Angelo Pero mientras vamos a irle limpiando para que no esté sucio su colchón Y los ingredientes son simplemente hidróxido, deperóxido Que esto lo venden en Walmart, esto es un antiséptico que es muy muy bueno Y vamos a utilizar baking soda Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un vasito, algo que ustedes tengan Una taza medidora, lo que quieran Es sin medida, vamos a echar un poquito de baking soda Y después vamos a estar aplicándole enzimita bastante peróxido de hidrógeno Esto lo venden, como les digo, en Walmart Pero también creo que los venden en los Dollar Tree, en los Narinai En los Target, en diferentes tiendas Así que esto es fácil de encontrar Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer esta liga La vamos a revolver muy muy bien Y cuando ya esté bien revuelta Entonces vamos a ponerla en un pomito que suelte spray Para ponerlo encima de todo el colchón Y esto lo vamos a dejar actuar por 30 minutos Si ustedes quieren lo dejan actuar por mucho más tiempo No sé, eso depende de qué tan profundo sean las manchas de tu colchón Y esto ayuda también a ahorrarnos dinero Porque a veces no tenemos en el momento dinero Para comprarnos un colchón Y tenemos que esperar un poquito O tenemos que ahorrar Y entonces lo que hacemos es Podemos hacer esta mezcla para irlo limpiando Para irlo desinfectando Y después de esto vamos a retirarlo Con la aspiradora que yo tengo Que les voy a mostrar a continuación Y simplemente lo que vamos a poner en la aspiradora Es agua caliente Con unas goticas de cualquier aceite de olor De tu preferencia Entonces con esto solamente No hay que hacer más nada Vamos a limpiar nuestro colchón Y ustedes van a ver lo bien que va a quedar Si la primera vez no les queda bien Pueden hacerlo una semana después El mismo procedimiento Y dejar secar el colchón Poner el aire acondicionado O los ventiladores de techo Para que se seque más rápido Les prometo que esto les va a funcionar 100% No, I don't want to waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust No, I don't want to waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go Uh No, I don't want to waste what's right Ah Oh Bub Oh Oh And on and on and on We'll go Oh Oh Over the grunds, through the porridge wind Oh Oh Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't want to miss a beat And the running run will go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go We'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn us to thousands A pair of jeans, a shirt or two We didn't pack us if we weren't going back It doesn't matter if it's true I've got a feeling love will give us what we lack The world is waiting up The world is waiting half a step beyond our door And if it's not enough I want to see the stuff the world has got in store I want to take it all I'm falling, I'm falling I'm falling, the cityscape by night Want to catch up my photos Where you go, every corner twice as bright There'll be my treasures Forever When I can't hold you tight I'll see the Stockholm lights 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 aquí les muestro el antes y el después, espero que les haya gustado, que hayan entendido el video, es simple, es súper facilito hacer este trabajo, así que ahora sí me despido y sin más, no te olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de mis videos, ahora sí, los quiero mucho, Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video, bye bye, hasta luego, bye amores.